Pues al lío, ¿no? Familia, aquí se quedan bien, eso es un episodio de la serie de Alambrita Y estamos con el Real Madrid Hoy podríamos jugar toda una temporada Puede ser, puede ser que de tiempo Y darle con todo a un equipo que busca ganarlo todo Cuando digo todo, cuatro títulos en un año después de un triplete que hicimos la temporada pasada Que no estuvo ni tan mal Aunque bueno, también tengo que decir que al ganar Liga Podemos ir a por cinco títulos porque jugamos la Supercopa de España también Otra vez Ah no, cuatro, cuatro Porque claro, jugamos Supercopa de España la temporada pasada también que la ganamos Me estoy liando, me estoy liando chavales En cualquier caso, fuera de cámaras he estado confeccionando un poquito la plantilla He estado gestionando entrenamientos He estado renovando jugadores Y al final lo que voy a hacer es vender a Benzema, ¿de acuerdo? Y voy a pedir la vuelta de Wadu Que para algo le fichamos Que si no es como que... Bueno, cada vez para qué le ficha si no le vas a utilizar al final Le cedimos a Leibar Y yo creo que ya está apto para volver y ser suplente Así que vamos a recuperarle señores pagando lo que haya que pagar Total, nos sobra la pasta Y a Benzema, bueno, le voy a vender para que no se me queje mucho, ¿vale? Porque en realidad Wadu va a estar por delante de él Entonces yéndome a la plantilla en el plantel B Ahora lo modificaremos porque por lo que se ve se me ha quitado aquí, ¿no? Pero bueno, supone que tenemos plantel B Vamos a darle candela Tenemos partidos de pretemporada No tienes suficientes jugadores ¿Seguro quieres continuar? Espérate, espérate, espérate ¿Cómo? Claro, estos son los problemas Los problemas del primer mundo, chicos Tener un equipo que es más de casi 90 de media toda la plantilla Y pues no tenemos suficientes jugadores para jugar el torneo de pretemporada Porque hay, creo que mundial o algo así, ¿no? Estupendo Bueno, pues nada, abandonamos Increíble, ¿no? Increíble, pero cierto, chavales Bueno, pues así nos va, ¿no? Siguiente partido que no podremos jugar tampoco Nos saldrá lo mismo Pues ya está, abandonamos Y así nos va en la pretemporada, ¿no? No sé qué objetivo nos habrán puesto Pero tampoco creo que nos hayan puesto un objetivo muy alto Porque es que no puede jugar aquí ni Peter O sea, ¿qué está pasando, no? Vamos ahí, ¿eh? Que no se diga Pues sí, 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 son iti Vamos muy fuertes, ¿eh? Vamos muy fuertes Yo creo que ya deberían dar el verificado aquí en Twitch, ¿eh? Bueno, ahí está La Real que quiere a Karim Benzema Nos dan 37 millones Que está genial Es casi lo máximo que el elogiador nos recomendaría Pedirle al club que viniera por él Así que me parece perfecto Y llega una oferta también del Barcelona Pero al Barcelona no se lo voy a vender O sea, no No, ¿eh? No A la Real, vale Vale Pero al Barça no, tío Al Barça no me niego, ¿no? No, 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 no Interrupción por ahí Bueno, no se va No le pueden pagar el sueldo en la Real, ¿no? Ya Bueno, pues que venga el City, tío Yo que sé Que venga otro equipo Al Barça no se lo voy a vender Será por equipos a nivel europeo top, tío Bueno, ahí está Casemiro Que es un máquina Vamos avanzando, pues, señores Que yo creo que ya ha terminado el torneo este veraniego Y ahora quedaría, pues, ir avanzando Ir simulando un poquito el tema de la soltura Para que suba lo máximo posible Que eso sí En la siguiente, en la siguiente serie que hagamos No voy a entrar a la soltura, ¿vale? No la voy a entrenar Creo que por, por la simulación del calendario Como hicimos en el anterior episodio Van bastante decentes Las simulaciones bastante reales Porque las simulaciones interactivas y rápidas Son una fumada de EA Que flipas, que eso lo tienen que mejorar, yo creo Al Sevilla Bueno, yo te acepto la del Dortmund La del Tottenham y la del Sevilla también, ¿vale? Que se vaya el que le pueda pagar el sueldo Creo que no van a poder ninguno de los dos Porque cobra demasiado Pero bueno, a ver qué ocurre Y como digo, las siguientes ya No entrenaremos la soltura, ¿vale? Para darle quizá a lo mejor un poquito más de dificultad Digamos a la serie, ¿vale? Yo creo que está bien Pero es que no era normal Mira, pues igual se va el Sevilla No era normal, tío De que jugáramos la primera temporada Con un plantillote Y fuéramos perdiendo la mitad de los partidos Contra equipos débiles Cosa que creo que no hubiera ocurrido Si hubiéramos ido simulando Como hicimos con el calendario luego, ¿no? Mira, el Leicester también viene a por él Nada, van a rechazar todos, tío Nadie puede pagarle el sueldo a Benzema Cobra 300.000 al año, tío Cobra demasiado Es lo mismo que ocurre Cuando quieres Largar a algún jugador del Real Madrid Pequeñito En plan humilde Del B inicialmente Pero que te lo ponen del Castilla Te lo ponen el primer equipo Al comenzar el modo carrera Y no se vende Mira, pues sí que se vendió ¡Vámonos! Se va el Leicester City Oye, me sirve Va el fútbol inglés Y se va un equipo Un equipo fuerte Pero tampoco de los más fuertes Por tanto Pues oye, me parece Una buena venta Sacamos pasta Como digo No voy a fichar nada Porque es que Tenemos ya un plantel increíble Tenemos una plantilla Absolutamente brutal Lleva una oferta del Betis Por Camavinga Que voy a rechazar De hecho Eso me lleva a la idea De coger Y bloquearle De acuerdo Porque no me interesa venderle Se me habría olvidado El bloquearle Y bueno Ahí veis un poquito Como está la valoración Del manager A ver como sale la temporada Tío Yo espero que salga muy bien Yo espero que salga muy bien La verdad que el equipo Pues como digo Va a llegar al comienzo liguero Creo Con el tema de la soltura Y tal Todos por encima de sobra De 90 de media Es una plantilla Que lo tiene que ganar Todo Aún así La temporada pasada Nos metió un 4-1 El PSG Creo que fue en semifinales De Champions Y bueno El Looney Llega una oferta del Udinese Por él Que voy a... Tenía 4 porteros Ahora con Looney Creo A ver Espérate que lo mire Porque creo que tenemos 4 porteros Igual me sobra uno ¿No? Tenemos Courtois Cañizares Looney Y Altuve ¿No? Si pues creo que Looney Lo voy a vender Tío No le voy a utilizar La verdad Así que Voy a aceptar la venta Tío Si me parece bien Que se pire si quiere La verdad A ver En otro contexto Igual lo hubiera dejado Pero teniendo ya Un montón de jugadores Así limpiamos un poquito Plantilla Y que se pire Tío Aceptamos la pasta Y ya está Tenemos a Courtois Que es una bestia No se va a lesionar No se va a cansar Lo va a jugar Absolutamente todo ¿No? Plan desarrollo de Hazard Completo Ya con la edad que tiene No vamos a entrar En cambiarle el dorsal El plan se va a quedar En equilibrado Y ya está Tiene creo que más de 90 de media O sea que está perfecto E interrupción de fichaje ¿No? De que no Al final no se iban a Looney Bueno Pues ya estaría ¿No? Puedo despedir igualmente gente Entonces voy a hacer una cosa Me ir a nivel Y voy a quitarme entonces A este tío ¿Vale? Liberal jugador A ver A Cañi no Al Tuve A Cañi no Que es el hijo del mítico Vamos a quitarnos también De en medio A Reynier Bueno Reynier ya ha vuelto Tío Reynier le pondría Para ceder en todo caso Tío Looney le iba a poner Que bloqueo las ofertas Por él Por aquí está Jovic también Que sería el tercero Cuarto delantero Tercero creo Y este bloqueo También gestiones ¿No? Vale Ya estaría ¿No? Bueno a ver si cedemos a Reynier Que si no es que no va a jugar Tío Reynier Efe siempre saludaba Muy buenas Estos lo que os entiendo Cuando tu novio tiene más sub Que yo clientes en la cafetería Y dice Vaya dupla Bardi y Benzema Pues ya te digo Que pasó la segunda temporada Hicimos triplete Lo visteis en el episodio de ayer Hablan por aquí del Arsenal Que viene una oferta Que voy a rechazar Y aprovecho para poner bloqueado también A mi hombre De league ¿No? Y por aquí me dice Asensio Que quiere jugar Asensio No creo No creo Llegamos al debut señores Después de haber subido Poco a poco esa soltura Vamos a ver como nos vale El primer mes De De temporada Vamos a ir Como digo de mes a mes Y luego revisando un poquito Noticias que vayan llegando Ganamos a Almería Empezamos con buena Partido en el debut de liga Ya sabéis Vamos a por cuatro títulos Con el mejor equipo del juego Yo creo Ahora sí Empatamos con el Betis A uno a uno Tío Tremendo Tremendo Partido ahora Fuera de casa Contra el Valencia Y empatamos Y empatamos también Madre chaval ¿Cómo empieza esto? Madre chaval ¿Cómo empieza esto? Oferta de cesión de Reynier Al ¿Cuál es? Cesión de compra Voy a delegar Voy a ponerle cesión De dos años Ahí está Ha llegado otra más Creo por ahí Cambio Oferta de Reynier Retirada Hay otra por ahí De un año De esta gente Voy a ponerle dos años Y ya está Y la dejo ahí Gestionada para que la acepten Si quieren Muy bien Y pues lo dicho Voy a avanzar un poquito ¿Vale? Para que se lleve a cabo Lo del tema de la cesión de Reynier Que si no No se va a llevar a cabo Ah es que justo es el final del mercado Bueno pues yo creo que se va a llevar a cabo ¿No? Quedan nueve horas Vamos a darle Mientras Os leo por ahí un poquito Esta es la tercera temporada Chavales Esta es la tercera temporada La primera fue un año de blanco La segunda fue un triplete Y ahora vamos a intentar sacar Cuatro títulos ¿No? Acuerdo cesión para que se vaya al Inter Pues venga Aceptadísima Y ya estaría Plan resuelto Vamos a esperar a que se pire ¿Vale? Y ya tendríamos la plantilla totalmente cerrada Y creo que le queda el equipo perfecto Ojo Musonda Mítico Musonda El FIFA 18 En el Betis Que se va en esta partida Creo que al Dasseldorf Procedente del Chelsea Y bueno por ahí hay noticias Supongo que será La gestión de Reynier Reynier cedido Perfecto Vale pues ya me voy a esperar más tiempo En el mercado Vamos que nos vamos Y antes de nada Vamos a ver el grupo Que ya hemos visto por ahí algo del grupo Vamos a irnos a la oficina En temporada Buscamos aquí en Liga Y vamos a irnos A ver el grupo de Champions Que nos ha tocado Que algo hemos spoileado por ahí Y como veis nos toca El Benfica Arsenal Y Salzburgo Bueno yo creo que es un grupo Que no es tampoco el más sencillo Pero creo que podemos pasar líderes de grupo Creo eh Con el grupo Con el equipo que tenemos Es que tenemos que ir a ganar La Champions Es que no hay No hay media tinta aquí ¿No? Así que venga Le damos caña al mes de septiembre A ver que tal Esos primeros partidos de Champions Y los partidos que tenemos de Liga Entre otros El clasicazo contra el Barça Ganamos al Getafe Ganamos al Salzburgo Empezamos bien En Champions Ganamos al Sevilla Parece que el equipo va brillando ya forma Barça partido clave Que ganamos también Y el Benfica A ver si lo ganamos Para culminar un mes de septiembre Brutal Lo ganamos también Bueno pues pleno de victorias Que después de los dos empates de inicio en Liga Tocaba ya empezar a ganar un poquito más ¿No? Vale por aquí este hombre Un poco decepcionado Fin de la sanción Traspasos finalizados Ok Vale ¿Qué tal vamos ahora mismo en la Liga? Vamos segundos A dos del Atlético de Madrid Chicos Y supongo que en competición de Champions Iremos primero ¿No? Así que venga Vamos con el siguiente mes Que viene muy cargadito de partidos Y a ver cómo va todo ¿No? El título pone segunda temporada Vale pues fallo mío Es la tercera La tercera Es la tercera Vamos ahí No lo cambiaría Se me olvidó cambiarlo ayer Es que como ayer hicimos una temporada casi entera Y hoy también Se me va Se me va Creo que eso lo voy a quitar Y lo voy a poner y ya está ¿No? Ganamos al Granada señores Ganamos al Arsenal Ganamos al La Vez Perdemos contra el Athletic Ganamos a los Asuna Y Ganamos al Levante Bien Bien Yo creo que líderes ¿No? Ojo ¿Qué dice? ¿Qué dice? El Copi El Copi El Copi El Copi Calla hombre Por favor Todas las temporadas igual Basta ya de copyright con la Champions Hombre Ya está bien Qué pesadilla Hombre Por favor Ya ¿No? Ya 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 Vamos haciendo esporón hablando Sí 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 Soy muy rápido Me lo dicen todos Vale Bueno pues muy bien Plan de desarrollo Compromiso internacional ¿Cómo vamos en la liga? Chicos Líderes en la Champions League A nueve Perdona Tres del Arsenal Con nueve puntos Y en la liga Líderes Igualados a puntos Eso sí con un Atlético de Madrid Que es tremendamente duro El Atlético de Madrid Es tremendamente duro Y ojo los pitazos ¿Qué dice el Beto? Pues a tope Gracias por los pitazos A lo mejor todavía Beto Muchas gracias por el apoyito Y a tope señores Con el Real Madrid Haciendo la última temporada De la serie parece Y a ver qué tal ¿No? Ahí veis Parece no Porque si no ganamos la Champions Habría que seguir jugando ¿Eh? Victoria con el Arsenal Victoria frente al Sporting Victoria frente al Leganés Contra ese Salzburgo Ya ganamos en la ida A ver qué tal ahora Ganamos 3-1 Y contra el Atleti Partido clave Perdemos 1-0 Uf No sé yo Igual os han adelantado La liga después de ese resultado Vamos a verlo ahora Plan de desarrollo De Odegaard terminado A ver el plan de desarrollo Porque Odegaard sí es más joven Y se le puede poner un plan En el que progreso un poquito más 89 de media Sube hasta 90 Bueno 90 en todos Nada pues le dejo con este mismo Y lo dicho Vamos a ver Como digo en la tabla Qué tal después de De ese partido Pues lo dicho Nos adelanta incluso el Barça Y como digo El Atlético de Madrid Se pone líder A 3 En la liga La liga es jodida La liga es muy jodida Fíjate que es que Estamos ganándolo prácticamente todo Y aún así Vamos terceros Que nos adelanta hasta el Barça Empate contra el Eibar Empate contra el Benfica Igualmente creo que Que no peligra nuestra primera posición En Champions Pero ya veis este super equipo Que aún así No las tiene todas consigo Ganamos al Español Ganamos al Villarreal Y contra la Real Sociedad Ganamos también Bueno Más o menos En liga ha sido bueno Aunque ese empate contra el Eibar Igual nos hace Pues aún así Seguir terceros No lo sé Vamos a mirar por ahí Que nos llega Plan de desarrollo de Mbappé Terminado Pero bueno Mbappé yo creo que no sube más 96 de media Este tío va a subir más Bueno sí 84 semanas Madre de Dios Mbappé tío Que va a llegar a 99 de media Tío espectacular Primero por el torneo Clasificamos de fase De grupos de Champions Ahí vendría semifinal De la Supercopa de España Nos toca contra el Barça Vamos a mirar la liga Donde veis que Pues estamos segundos A 5 del Atleti Lo dicho Del Atleti es que va A un ritmo que no tiene sentido Y en la Champions Nos toca rival fácil Esparta de Moscú Bueno Vale Octavos accesibles Octavos accesibles Madre mía El Atlético de Madrid O sea Es que estáis viendo Nuestro equipo Luego lo vamos a ver Al final de la temporada Pero es una plantilla De loco Bueno En cualquier caso Familia Estamos ya en el mes de enero Vamos a ver que tal Por aquí Primer partido de Supercopa Que perdemos Bueno pues primer título fuera No vamos a poder hacer Una temporada Con 4 títulos Perdemos el primero Que sería la Supercopa Aunque seguimos evidentemente Con acciones de Champions De Liga Y también de Copa Donde el primer rival Es el Cádiz Empatamos contra el Pusela Ganamos al Kai De Milagrito Ganamos al Getafe Madre mía Que temporada más rara Tenerife Ganamos al Tenerife Seguimos en Copa Nos tocaría el Celta La verdad que partidos fáciles De Copa en este mes Ganamos al Valencia Y llegaría el partido Del Celta Que lo vamos a A jugar también Y simular Y luego ya pues Pasamos a reaccionar A ver que se viene Por ahí No hemos visto que ha ocurrido Esperamos a verlo ahora ¿Vale? Aquí cambio por aquí El calendario Desarrollo de The Lead Que yo pasaría Del tema con The Lead Tío si es 91 de media O sea esta gente Va a subir de verdad De media tío 200 semanas No es demasiado Te voy a ponerle Central defensivo Que le quedarían 100 y pico Pero es mucha tralla Igual ¿no? Vale pues vamos a ver Reaccionar un poquito Como vamos En la Liga Madre A 7 del Atleti Nada nada Perdemos la Liga Tío O sea la Liga Está perdida ya Efe Liga Efe Liga Gana Atleti La Supercopa No sé que equipo Tiene el Atleti Pero vamos Debe ser el equipo Increíble O sea el super equipo Si el nuestro es un super equipo Lo de ellos ya tiene que ser espectacular Y el Celta Nos gana en penaltis En cuartos de final Año feo Año muy feo Por ahora A ver que si ganamos La Champions Yo contento Pero por ahora Perdimos la Supercopa Perdimos las opciones De ganar la Copa de España En la Liga Vamos segundos Y la Champions Veremos a ver Que acaba ocurriendo Con la Champions Uff eh Uff la movida La Champions viene ahora Viene ahora la ida señores Así que vamos a darle caña Y a ver que tal Como digo Puede ser un año en blanco Puede ser eh Ganamos al Sporting 3-0 Señores contra el Levante Ganamos 0-2 Vamos a ver contra ese Spartak A ver que tal Empatamos Uy mamá No sé donde era Si era en casa o fuera Empatamos contra el Barça Madre mía Es que empatar un partido Significa que te va a sacar 10 puntos al Atleti Y ganamos contra el Sevilla Madre Madre Este mes negro Este mes negro Negrísimo Estos de tener más minutos Decían por ahí Hemos ganado Te lo dije Plan de desarrollo de Mendy También terminado Es que mira que plantilla Tío Es que mira que plantilla 24 semanas como lateral Venga pues le dejamos Como lateral el puesto Que le quedaría poco Para seguir subiendo de media Y mira el equipo que tenemos Tío O sea mira la plantilla Tío Como es posible Con este equipo No ganemos todo Tío Es brutal Pero bueno Vamos a ver un poquito Como estamos en la liga Y lo veis Estamos a 9 Tío A 9 del Atlético de Madrid Nada nada O sea La liga creo que ya está fuera La liga creo que ya está fuera Y pues bueno Vamos a ver en Champions Que acaba pasando Porque ya habéis visto Estos los que nos han hecho Que no sé donde era el partido Si era en casa o fuera Pero bueno Ojalá sea fuera Porque un 2-2 es positivo Si es fuera de casa Si es en casa Es una mierda A veremos a ver Vamos 4-1 Menos mal Digo tío Es contra un equipo como ese Tío No podemos pinchar No me jodas tío Victoria contra el Betis en liga Victoria contra el Almería en liga también Contra el Osasuna Ganamos 4-0 Que no es tan mal Y a ver contra ese Athletic Club de Bilbao Como va la cosa tío Pero madre mía Que temporada A ver si empieza a pinchar un poquito El Atlético de Madrid Bueno pues empate Hubiera sido brutal ¿No? Un completo de victorias Y este bueno Es desanimado Porque no mete mucho gol Primero por el torneo Vale muy bien Y en la liga A ver que tal señores Vamos a verlo En la liga pues ahí lo veis Increíble Increíble A 11 puntos Del Atlético de Madrid Tío Pero esta gente Ha perdido algún partido Ha perdido 2 partidos Tío Ah no no Ha perdido 1 partido Tío Hemos empatado 6 Es que hemos empatado mucho ¿No? Hemos empatado demasiado Yo creo ¿No? Si este no es el mejor central del juego Cambia a Kase A central Yo en mi modo carrera Le tengo 95 de media Y ahora no hace falta Tío Con Barani de Lid Vamos demasiado fuerte Es que Asemiro está bien ahí Yo creo que es un mediocampista Recuperador de loco ¿No? Vamos a ver Que ocurre ahora En la siguiente fase Supongo tendremos rival En la siguiente fase de Champions Vamos a verlo en un momentito Pero estoy flipando con la liga O sea No sé El Atlético de Madrid Que tipo de plantilla lleva Tío Ahí lo veis Nos tocaría contra el Dortmund Ya un rival un poquito más serio El Atleti sigue vivo Y juega contra el United Y me gustaría ver Tío Ya que estamos En plantilla Sistema de juego Importar sistema ¿Qué equipo tiene el Atlético de Madrid? Tío Va con una 4-1-4-1 Es de loco, tío Es de loco, tío El ritmo, eh Es de loco el ritmo de esta gente, tío O sea Brutal, ¿no? Sencillamente brutal, tío O sea No me explico Cómo van tan fuertes, eh O sea Me gustaría probar su táctica, tío Probamos su táctica ya que estamos A ver cómo nos va nosotros Con esa táctica Ya moldamos un poco el equipo Atlético-Madrid Eh, venga, sí Esa Vamos a copiarla Ahí estaría La copiamos tal cual A ver Odegaard Meteríamos por aquí a... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi hombre Cross? Ahí está Tony Cross Perfecto Vale Aquí Rodrigo en la derecha Meteríamos a estos como extremos Para que estuvieran en su sitio Por defecto Varane De Ligt Este les cambio ¿Quién tiene mejor pierna mala? De Ligt Perfecto Pues los dos son diestros, ¿no? Sí Vale Cancelo por ahí Y luego ya al banquillo, ¿no? Que colocaríamos por aquí Pues a Boadu Meteríamos a Torres Con Vinicius Torres 87, eh Chaval Torres muy fuerte Torres, eh La verdad, eh Jovic Fuera Por aquí colocaríamos a Odegaard Por aquí tengo en principio a... A Hernández Y luego laterales Carvajal Y Reguilón Ahí estaría Y realmente Odegaard se me queda un poco fuera Metería por ahí a Camavinga Tendría que meter a Camavinga Y realmente quitar un lateral de los dos, eh En realidad Este puede ser lateral izquierdo Vale, pues ya está Pues quito a... Quito a Reguilón Y me llevo por ahí a Tonali, ¿no? En principio sería este el banquillo que llevaríamos Y lo he dicho flipando Vamos a probar a su estilo, tío Vamos a ir a su estilo Si la Leti va tan fuerte Pues si no puedes contra ellos Únete a ellos, ¿no? Así que vamos a cambiarlo ahí A ver qué pasa, familia De perdiós al río Vamos a ver qué tal Reaccionando al cambio de táctica En partidos súper decisivos Como el partido contra el Dortmund, eh Le damos caña y a ver qué se viene Partido contra el Valladolid Que ganamos Contra el Dortmund Ganamos también, ¿vale? Contra Real ganamos también Contra el Dortmund Ganamos también Ojo a la táctica, eh Y se viene el Leipzig En... Cuartos, creo, ¿no? Empatamos contra el Villarra Lástima Ganamos al Español Contra el Ibar Ganamos 0-5 Partido clave contra el Leipzig En casa Ganamos Y contra el Atleti Empatamos Oye, creo que ha mejorado la cosa, ¿no? Creo que ha mejorado un poquito ¿Qué pasa, Ricardo? Muy buenas Creo que ha mejorado un poquito, ¿no? Yo creo, ¿no? A ver si el Atlético de Madrid Se ha dejado algún puntito o algo Plan de desarrollo de Mendy Ya lo tendrá completado Y por aquí, jefe Quiero darte las gracias Por los minutos Que me estás dando Voy a mirar el plan, tío Voy a mirar el plan por ahí de Mendy A ver si le puedo meter algo Que progrese relativamente pronto Mira, pues el lateral defensivo Y vamos a mirar en la Liga A ver qué se viene Ahí están las semifinales Contra el Leipzig Lo tenemos muy de cara Y como digo En la Liga a ver qué tal, ¿no? Vamos a mirar en Liga A ver cómo va la cosa, ¿no? Vamos para allá Ahí lo veis Estamos segundos Bueno Hemos recortado un punto, tío Y tenemos un partido de más Tenemos un partido de más Lo del Atleti no tiene sentido, tío O sea, lo del Atleti No tiene verdadero sentido ninguno Y que por cierto Aprovechando que podemos ir a la final Os recuerdo que esta serie Es full simulada, ¿de acuerdo? Quien quiera ver partidos Tenemos la serie del Múnich Donde ahí jugamos todo Y alguna simulación de vez en cuando Pero prácticamente todo, ¿vale? Es algo que hacemos Al final para no hacer dos series iguales, ¿vale? Y por tanto aquí Ni la final ni nada lo jugamos Todo simulado Para hacer una serie diferente Si no, pues no haría dos series Haría solo una de modo carrera manager Y ya está, ¿no? Lo dicho, señores Empieza el mes este clave Ganamos al Leipzig Tenemos final Jugamos contra el Atlético de Madrid, ¿eh? Y simula así también, ¿eh? Empate por ahí del Leganés Ganamos al Granada Familia Final contra este Sin sentido Chetadísimo Atleti Ganamos Casi todos los partidos Se viene la final Y... ¡No! Perdemos en penaltis, tío Perdemos en penaltis, tío Perdemos en penaltis, tío Es que lo del Atlético de Madrid este No ha tenido sentido ninguno, tío Lo del Atlético de Madrid este No ha tenido ningún sentido Pero ninguno, ¿eh? Voy a ponerle cazagoles, tío Tiene ya 84 de media O sea, ese Atlético de Madrid ¿Qué cojones era, tío? Ese Atlético de Madrid ¿Qué cojones era, tío? Ha ganado la liga con 103 puntos, tío Pero ¿qué cojones es eso? O sea, no hemos ganado nada Otro año en blanco, tío Hicimos el primer año en blanco Luego hicimos un triplete Y luego hemos pasado a hacer un año En el que no hemos ganado nada Con un super equipo, tío Yo flipo, ¿eh? Yo flipo el año en blanco, chavales Qué fucking locura, ¿no? Flipando Flipándome ahí Mira la plantilla Rodrigo se quedó en 89 al final No llegó a subir a 90 de media Torres bajó un poquito la soltura y tal Valverde por aquí con 89 La verdad que el equipo creo que mejoró algo Con ese estilo táctico La verdad que era bastante, bastante sólido el estilo Pero macho, o sea, si no ganamos con esto Tú me contarás, ¿no? En cualquier caso Voy a mirarlo el tema de goleadores Que siempre os gusta echarle un ojillo Y verlo a ver qué tal, ¿no? En temporada Estadísticas de jugadores Ahí veis que Mbappé metió 31 goles Perdón Ahí está Mbappé, Kilian Con 31 goles en 38 partidos Fíjate Joao Félix, 22 Increíble, ¿no? Vamos a mirar también la Supercopa Llorente El Pichichi En Copa de España Richarlison En el Barça Con 7 goles Que suele ser un fichaje muy típico del Barça Y la Champions Harry Kane Con 10 goles Igualados a Mbappé Mbappé se ha hinchado Mbappé literal se ha hinchado, ¿no? Vamos a ir al menú de plantilla Y vamos a mirar por aquí Lo que viene siendo el tema De... De... Los goleadores, ¿no? 42 goles de Mbappé, tío O sea, ha superado los registros De la temporada pasada Creo que hizo 30 o algo así, ¿eh? Y en asistencias Pues ya veis un poquito Cómo quedó la cosa Eh... Odegaard con 15 Que hizo bastante asistencias Esto me da que pensar Y quizá yo creo que Hazard Ya con 90 de media 32 años Igual ya debe de ser suplente, ¿eh, tío? Igual deberíamos de buscar Un goleador ahí, tío Tampoco ha metido apenas goles Odegaard Así que yo creo que igual La solución sería La temporada que viene Hazard colocarle por Vinicius Porque no está metiendo goles Y... Si nos dejan, claro Si no nos despiden Y probar con Vinicius A subirle de media a tope Y que meta más Rodrigo mete mucho Mbappé también Y ver si Vinicius mete más goles, ¿no? Que tienen tiro 82 La verdad que Hazard será más bueno Pero no ha hecho una mierda Hazard, ¿no? También puede ir por la izquierda A Ferran Torres Otra opción podría ser Meter a Ferran Torres por aquí También Y cambiarle la posición ¿A quién meteríais, tío? ¿A Ferran Torres o a Vinicius? En banda izquierda, familia ¿A quién meteríais? En caso de hacer eso Habría que cambiar a Vinicius A banda derecha Supuestamente ¿Qué haríais, familia? Vinicius Ferran Torres A ver, yo creo que Ir a pierna cambiada Puede generar que hagan más goles, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Me sirve, tío Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Venirme al plan de plantilla Y voy a poner por aquí Pues básicamente Que Vamos a verlo Torres En plan de desarrollo Le cambiemos A extremo por la izquierda Ahí está Dos semanas Y me busque también A Vinicius Junior Y en plan de desarrollo Le ponga por la derecha Le ponga Extremo por la derecha Dos semanitas Vale, perfecto Oye, ¿Rodrigo es diestro o es zurdo? ¿Y Odegaard es diestro o zurdo? Es diestro No tengo ningún zurdo realmente, ¿no? Diestro Diestro Odegaard, ¿qué es lo que era, tío? Odegaard es zurdo Pero Odegaard estaba como OMCO, ¿no? Igual podría probar a lo mejor A Odegaard aquí, tío A Odegaard ahí colocado Y ponerle como Como extremo derecho Creo que voy a hacer eso, tío Me quedaría con Hazard De suplente por la izquierda Vinicius suplente por la derecha O no O igual me quedaría con O 27 de ritmos Que es muy bueno, Vinicius Y Rodrigo es muy bueno, en verdad Rodrigo se ha hincha de meter goles Y hemos visto que ha metido un montón ¿Por qué le voy a cambiar? Nada, nada, nada Le dejaríamos Me quedaría con Vinicius de reserva Entonces, tío Vinicius reserva En caso de que haya lesiones o algo Y tengan que tirar de él, yo creo Y... Y ya está, tío Y este sería el equipo Ahora la temporada próxima O sea, es que no ficharía nada, tío No ficharía absolutamente nada, tío Me quedaría esta plantilla Y con esto habría que campeonar Vamos a avanzar Y vamos a ver por aquí Pues lo que nos aparece en principio Que será pues el final de temporada Y si seguimos un año más o no Que igual no, eh Que igual no, eh Evaluación Eh... No hemos conseguido objetivos Pero... Esperan de nosotros algo más Y nos van a mantener Bueno, pues va a haber Cuarta temporada Ya sabéis que el final de la serie Es ganar una Champions League No ha sido posible en esta tercera temporada Primera de blanco Año en blanco, como digo, ningún título Segunda temporada con triplete Tercera de nuevo, año blanco Muy intermitente este Real Madrid Con ese pedazo de equipo Veremos a ver si en la cuarta El Atlético de Madrid Da un poquito de tregua Baja un poquito el ritmo Que parece que se han cabreado Porque le hemos fichado A Lucas Hernández Ex del Atleti y del Bayern Y se puede hacer algo, macho Porque es que... De loco, ¿no? Yo veo lo de Haaland y Mbappé por la derecha O dicen por ahí Pero es que Mbappé ha metido muchos goles, tío Yo a Mbappé no le cambiaría Ya a los que han metido muchos goles No les cambiaría, tío Porque están muy bien, tío La verdad No vería consentido el cambiarle, la verdad No se lo veo, la verdad Sinceramente, ¿no? Lo que voy a hacer es avanzar Para que se completen los cambios de entrenamiento, ¿vale? Pero yo no haría eso, tío O sea, si están metiendo un montón de goles ¿Para qué quiero yo a Haaland, tío? No me hace falta, ¿sabes? Ah, y listo está Que esta tática funciona bien, tío Bueno, 500 millones, chicos 500 millones para fichar lo que nos dé la gana Pero bueno, ya sabéis que no hace falta fichar a nadie Que quiero ir con este equipo, tío Me parece suficientemente bueno para ganar todo, ¿no? Así que voy a ir por aquí simulando partidos, señores Y como digo, esperar a que se cambie de posición Los que nos interesan, ¿no? Y no sé si a Odegaard venderle o pasarle a MC Porque creo que a MC tardaría mucho en cambiarse de posición, ¿eh? Igual a Odegaard hay que venderle, ¿eh? Y buscar otra cosa, ¿no? Vamos a ver por ahí A Odegaard Aquí le tengo Plan de desarrollo No sé Igual puede cambiarse a MC, ¿eh? Wow, muchísimo tiempo, tío Y Asensio Plan de desarrollo También tardaría muchísimo en MC Es que este no sé ni para qué le miro, ¿eh? Muchísimo A Asensio le vamos a vender, ¿eh? A Asensio le vamos a vender Y creo que a Odegaard también, tío Es que no les voy a utilizar, ¿eh? Es que no les voy a utilizar Voy a vender a los dos, ¿eh? Voy a vender a los dos, chavales Y no sé qué hacer, tío O sea, ¿compraríais algo? Es que Haaland no No quiero a Haaland, tío ¿En serio queréis que vayamos a por Haaland, tío? Y pongamos una 4-4-2 ¿Queréis que vayamos a por Haaland o qué? No sé, tío ¿Cómo tardaría Casemiro en pasar a ser central? Como habéis dicho por ahí, tío Aprovecharle A ver, Casemiro, plan de desarrollo O Harry Kane Central 4 semanas Vale, podría en ese caso Coger Y vender A... Tendría que vender entonces Con este estilo Bueno, me quedaría los centros de ampistas recuperadores Por si acaso cambio el estilo La temporada que viene o algo Porque no van a dar problema Pero vendría a Lucas Lucas Hernández igual, ¿no? Porque es que no sé qué haría ahí Con Lucas Hernández Tío, bueno, tengo a Nacho también No sé Hay cosas que pensar, ¿eh? Pero igual cambiaríamos de estilo Y pondríamos entonces una 4-4-2 Una 4-4-2 en línea Y colocaríamos a Mbappé con Haaland arriba Casemiro, que es diestro Le cambiaría por Rafael Varane De lead De lead me lo dejaría de suplente Lucas Hernández Me lo cambiaría Por Carvajal mismo Tendría a Rodrigo y Torres Que pondría de extremos Ahí está Carvajal se queda afuera Por aquí colocaríamos a Wadu Por Carvajal me llevo a Jovic Y ficharíamos, como digo, a Haaland Sería ya... Eso ya sería el colmo, ¿no? Ya, ¿no? Ha limpia de plantilla Y si el equipo no funciona Es que hay problemas Como en el Barça En la realidad Hice por ahí Beto, ¿no? Sería traer a Haaland Y ya está, tío Es que no hay más, tío Es que ya no se puede mejorar Más el equipo, tío O sea Ya No se puede mejorar más la plantilla, tío Le acaba el contrato en 12 meses Por lo tanto nos puede salir más barato Vamos a poner Le voy a poner 200 millones Y ya está, tío Total, nos sobra la pasta Ofrecemos cantidad 200 millones Ahí está Ahí lo tienes Tiene que aceptar sí o sí Porque está que le acaba el contrato Podríamos haber pedido menos Pero es que nos sobra el dinero Tenemos más de 500 millones para fichar O sea Es que literalmente nos sobra, ¿no? Quiere ser clave Pam, se lo damos 93 de media, tío Duración 5 años Pam, se lo damos también Ahí estaría Vamos con la cláusula Ignoramos Y ahí está el sueldo Y la prima de contrato Vamos, aceptaríamos Bueno, pues ahí estaría la gestión Y tendríamos a Haaland, tío O sea ¿Habéis visto esta plantilla? ¿Estáis viendo esta plantilla? O sea Si esto no lo gana todo No hacemos más esta serie Porque es que no tendría ningún sentido, ¿sabes? O sea Increíble, ¿no? Por aquí sigue Nacho No le vendimos, creo, ¿no? Aquí está Vallejo también de vuelta Organizo por aquí esto un poquito Aquí están los que han vuelto de las sesiones O sea O sea, sencillamente una auténtica barbaridad de equipo, tío No tiene sentido esta plantilla, ¿eh? No tiene sentido Por aquí le decimos a Odegaard que le vamos a vender Y posible cambio de posición completado, ¿no? Que es para Ferran Torres Ok, pues vamos a ir al lío Le cambiamos ahí la posición Y vamos a ponerle algo que entrene rápido Por ejemplo Segundo Segundo extremo Ok Brutal, tío Brutal, ¿eh? O sea, sin sentido, tío Y ahí tendríamos amistosos Que haría el cambio de posición De... De este hombre De... De... De Vinicius Y ya estaría la plantilla preparada Por un año más, tío O sea, literal, ¿eh? Iría con este equipo Es que ya si no funciona con este equipo, tío Oferta a Atleti por Asensio No Al Atlético de Madrid no se lo voy a vender O sea Vamos a ver O sea, que venga otro equipo, ¿sabes? Será por equipo Al Atlético de Madrid no le voy a vender a Asensio Ni a Asensio ni a Odegaard O sea A esa gente ni agua Que se vaya al Everton Que ha ganado por ahí O al United Donde quiera Pero ahí no se va a ir, ¿eh? Bueno, prego por el torneo Muy bien Seguiríamos vivos por aquí Y... Pues habría entrenos por ahí completados, creo Pero todavía no estaría completado el de Vinicius, ¿no? Aún le quedaría un poquito Por lo que parece, ¿no? Por aquí plan de desarrollo Oferta a Atleti por Asensio Pero nos dan por ahí alguien de por medio No me interesa No, he negociado, tío Nada, voy a finalizar directamente No me interesa O sea, voy a... Voy a quitarlo Y... Voy a proponer una cantidad Voy a ponerles... Eh... 73 millones Venga, va Un poquito más de lo que vale Si total, ¿eh? Tenemos mucha pasta, tío Tenemos demasiado dinero Es que no quiero el dinero ya No me hace falta el dinero Cada año te dan más pasta Es increíble, ¿no? Así que bueno Partido para simular aquí también Contra el Yokohama este Y lo que quedaría, pues, es eso El cambio de posición de Vinicius E irnos a por una temporada nueva, tío Con el Real Madrid Y ver si por fin se puede ganar algo Simulando Porque es increíble, ¿eh, tío? O sea, te quedas loco, ¿eh? Oferta por Odegaard De cien y pico millones del United Pam, aceptadísimo Madre mía Menuda pasta vamos a sacar por Odegaard Y la pasta podemos haber sacado también por Asensio en realidad, ¿eh? Oferta también del Britton Que se vaya donde quiera Aunque dudo mucho que le vayan a pagar el sueldo en el Britton Que quizá en el United sí Y por aquí vendría el partido Que esto creo que es final, ¿no? Del torneo A ver si nos lo quitamos ya de medio Bueno, pues ahí termina el torneo Perfecto Una cosa menos Que es un poco coñazo Y ahora avanzamos Ahí está, Asensio vendido El rendimiento en el torneo Y por aquí tenemos plan completado, ¿no, tío? No Ah, mira, sí, sí, sí Está Vinicius Que era lo que quería yo cambiar, ¿no? Vale, pues ahí está como extremo Y le metería algo para que progresara más rápido Extremo invertido, ¿no? Bueno, pues familia Como digo, me quedaría esta plantilla Veríamos a ver qué tal Probaríamos a ver Torres Si funciona metiendo más goles que Hazard Que no ha metido apenas Ahora con la entrada de Haaland A ver si también mete más goles Y el centro del campo y la defensa Soberbia con este equipo ¿Ganaremos la Champions? Pues no lo sé Lo veremos ya en el siguiente episodio Sin más dilación Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima, chavales ¡Chao! Hasta luego